Hola, 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 soy Maletín y hoy voy a grabar un video que ni se lo cuenta. Vamos a probar un poquito de maderita y ya vamos a comenzar el video. Dejen un montón de likes y sean una parte de familia, así que comencemos con el video. Vale, vamos a meter un poquito de animales acá. Vamos acá, vamos acá, eh pollo, no te escapes. Chicos, siempre hay que reunir comida para que estén de buena salud. Uy, se me atrapó. Si se me atrapa no importa, solo tienen que esperar. Vale, vale, quiero. ¡Quiero! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahí al fin! Si quieres puedo hacer más videos Vale, vale, pico un poquito de madera Este es mi segundo video que hago Y es muy chiquito El primer video Y el segundo Haga un poquito de maderita Para la mesa y trasteada No, espera Es que termina con una actuación Vamos a ser muy locos